Por casos como los de Luis Hermosilla y Sergio Muñoz, necesitamos levantar el secreto bancario. Ya que la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario en estos casos, pero se le impidió. Porque no calza con el delito establecido actualmente en la ley y por eso necesitamos modificarlo. Por eso te pido que firmen la petición que le estamos haciendo al Senado para que pongan en votación el proyecto de ley y así poder avanzar.